Sigo viviendo del revés Con las manos en los pies Y pájaros en la cabeza Sigo sentado en el reloj Esperando una ocasión Pero me puede la pereza Ya sé que el tiempo me devora Enséñame a nadar entre las horas Olores Sé que en tus manos guardas flores Y en tus labios hay sabores De amores Dolores Sé que tu sonrisa trae rumores Que hablan de caricias, de colores De amores Cómo es que no te rompese Sé que no te rompen Los días grises Pasará y todo se quedará en tormenta de verano Lo que se fue no volverá y no hay nada más que hablar Cada uno por su lado Ya sé que el mundo es un pañuelo Ojalá te encuentre de nuevo Dolores Sé que en tus manos guardas flores Y en tus labios hay sabores De amores Dolores Sé que tu sonrisa trae rumores Que hablan de caricias, de colores De amores Música 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 Música